Con la reciente confirmación de que el estudio JC Staff será el encargado de la nueva temporada de One Punch Man y que no tendremos de nuevo un cambio de estudio, muchos fanáticos perdieron completamente la esperanza de que este anime tenga una buena adaptación como la que tuvo en 2015 por parte del estudio Madhouse. La segunda temporada de One Punch Man no fue mala, pero estuvo muchos escalones por debajo de la locura que había traído el estudio Madhouse. Era claro que siendo un estudio como JC Staff, llegar al nivel de Madhouse no le era posible, y los resultados de la segunda temporada de One Punch Man fueron algo que dejaron muy insatisfechos a la mayoría, lo que llevó a que cuando hace unos días se confirmara que la tercera temporada seguiría siendo llevada a cabo por el mismo estudio, muchos de nuevo perdieron las ganas de ver este anime. Pero ¿por qué hay tanto odio hacia el estudio JC Staff en general? Porque acá ya no solo hablamos de que hay inconformidad en cuanto a su adaptación de One Punch Man, sino que el estudio tiene muchos otros proyectos los cuales dejaron muy inconformes a su público. Eso es lo que en el video de hoy analizaremos. La historia de JC Staff y cómo se convirtió en un estudio que la mayoría no quiere que sus mangas sean adaptados por él. JC Staff, cuyas iniciales corresponden a Japan Creative, es un estudio de animación japonesa fundado en el año 1986 por Tomoyuki Miyata, un productor que había trabajado con anterioridad en el gran estudio Tatsunoku Production. Tomoyuki, luego de ser productor, decidió fundar al estudio JC Staff. En 1987, el estudio tuvo su primer trabajo, una ova de tres episodios, pero no fue hasta 1994 que el estudio tuvo su primer trabajo por contratación original de series con Metal Fighter Miku. Desde los primeros días del estudio, JC Staff se dedicó a producir anime de diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas de acción, algo que lo caracterizó como uno de los estudios más diversos en cuanto a contenido. Con el pasar de los años, JC Staff continuó expandiendo su catálogo y colaborando con diferentes escritores y directores para crear un contenido único y recordable. Animes como Toradora, Yoku de Kinosoma, Darmachi, Saeki Kusuo, se convirtieron en los sellos característicos del estudio en cuestión de tiempo. La habilidad del estudio para adaptarse a diferentes estilos y narrativas fue una de las cosas que lo hizo destacar. Un dato curioso del estudio es que si nos ponemos a ver la lista de los directores que han dirigido los diferentes proyectos, veremos como casi siempre se repiten los mismos nombres en sus proyectos. Watanabe, Kasai e Iwasaki son los directores que desde 2005 no han dejado de trabajar en cada proyecto del estudio y su dirección es reconocible en cada una de sus entregas. Ahora que ya vimos un poco la historia de cómo comenzó este estudio y sus principales proyectos, hablemos verdaderamente del tipo de estudio que es JC Staff y por qué en la mayoría de los casos las personas quedan inconformes con sus adaptaciones. En Japón tenemos cientos de estudios de animación y cada uno decide cómo llevar a cabo su carrera de forma diferente. Tenemos estudios que deciden trabajar con muy pocos animes y darles una calidad espectacular a cada uno de ellos, otros que trabajan con muchos proyectos pero mantienen una alta calidad y así podemos seguir, hay mucha variedad en la industria. Pero el caso de JC Staff no es un caso tan peculiar. JC Staff es un estudio que trabaja con muchísimos proyectos a la vez, lo que lo lleva a mantener una calidad regular en la mayoría de estos. JC Staff no es un estudio pequeño, tienen alrededor de 200 empleados pero el hecho de trabajar con tantos animes a la vez hace imposible que puedan darle una calidad muy buena a cada uno de estos y solo se centran en cumplir con las fechas de entrega y no mucho más. Como mencionamos en el video de One Punch Man 3, tampoco hay que culpar a los animadores por esto. Al fin y al cabo, hemos tenido animes de este estudio que sí han demostrado una muy buena animación, pero el modo de trabajo de JC Staff hace imposible que puedan ir mucho más allá de lo que muchos animadores quisieran. Y seguro muchos estarán pensando, ¿cómo es posible que haya estudios, por ejemplo como Mapa, que sean capaces de trabajar con tantos proyectos a la vez y darles una calidad por encima de lo habitual? El caso de Mapa ya lo hemos comentado muchas veces en el canal y es un caso muy aislado, en donde como su presidente exige una altísima calidad en cada uno de sus proyectos, a sus empleados no les queda de otra que seguir esas órdenes. Pero en JC Staff lo único que le interesa a los altos mandos es cumplir con los plazos y hacer su trabajo, por lo que darle a sus animes una calidad mucho más allá simplemente no es una necesidad ni es una prioridad. Ahora bien, ya dejando aclarado el tema de la calidad de animación y la forma de trabajo de JC Staff, pasemos a otro punto que hace muy criticable a este estudio y es la forma en la que adapta muchas de sus obras. Otro problema de este estudio es la forma que tienen de adaptar historias que salen de manga o novelas. El recorte de contenido, la poca continuidad en las historias y las cuestionables decisiones de dirección son otros puntos que hacen muy polémico a este estudio. Pero tampoco hay que matar a este estudio. Dentro de los cientos de animes que han traído, hay muchos en donde han hecho un gran trabajo y han logrado destacar. Pero sí es verdad que en su mayoría, los proyectos que hacen o quedan en el olvido o son muy cuestionables. Y ahora, ya para ir terminando el video, hablemos un poco más del caso de One Punch Man. JC Staff desde un principio nunca debería de haber tomado este manga. Y esto no lo digo desde el punto de vista de un fan, sino poniéndome en su lugar. Cumplir con las expectativas de los fans de One Punch Man, después de haber tenido una temporada como la primera y siendo el manga que es, para JC Staff simplemente era imposible. Madhouse logró cumplir con las expectativas de los fans del manga y todavía más, ya que consiguieron reunir al mejor equipo de animación posible para el anime. Algo que para este estudio, tal vez no era imposible. Puede que si se hubieran movido un poco, hubieran conseguido grandes animadores, como en parte lo hicieron. Pero el caso con JC Staff es que ellos simplemente no tenían la necesidad de mostrarle algo a sus espectadores. Seguro ellos sabían el peso que tenía el adaptar una historia como esta, más todavía luego de lo que había hecho Madhouse. Pero por su forma de trabajo, sabían que eso era imposible y solo adaptaron One Punch Man porque fueron contratados para ello. One Punch Man carga con un peso exagerado para cualquier estudio que lo quiera adaptar. Al fin y al cabo, el hecho de que en 5 años ningún otro estudio hubiera querido agarrar este proyecto, lo demuestra mucho más claro. Y con JC Staff es imposible que este manga tenga una adaptación como los fans la quieren. Este estudio es simplemente un estudio más del montón, que buscará terminar este proyecto lo antes posible para poder poner a sus animadores en otro anime, para así poder seguir generando dinero. Hay que entender que cada estudio tiene sus prioridades y forma de trabajo. Y ya conociendo cómo JC Staff trabaja, no tenemos mucho para esperar. Vuelvo a repetir, este no es un estudio malo, simplemente es un estudio de animación japonesa más. Y por ahora, ese es todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y como dije en el video de ayer, aprovechando que salió toda esta polémica con la tercera temporada de One Punch Man, me parecía necesario hacer este video para que se entienda un poco más la forma de trabajo JC Staff y porque muchos no le tienen fe a lo que pueda lograr este estudio. Vuelvo a repetir lo que dije en el anterior video. Solo esperemos que dentro de lo que cabe, esta tercera temporada de One Punch Man tenga una calidad parecida a la segunda. Ya conociendo el estudio, es a todo lo que podemos apuntar. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo en el próximo. Un saludo y adiós.